Así Yo no maté a camarera Les dijo el número uno Rafael Carlos Quintero Fue un traficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos No busquenlo y ven con su pista Eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma, blanca, paloma Vuelo por todos mis campos Búscame a todos mis hombres Diré que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Música Aquí ya traigo en mi lista Nombres de diez comandantes Para cuando salga libre Muchos agentes traidores Que se desean sus amigos Van a empezar a morirse Voy a ocupar mil fusiles Y quisiera acompañarme A liberar a un amigo En la celda de castigo Le dice número uno ¿Quién se la juega conmigo? Y si logramos sacarte Va a comenzar la pelea Y no va a quedar ninguno Sé que recuerda esa morita Hombre nacido en la gloria Rafa el número uno ¡Chale! Ay, qué duro, pues, marico, placido Valpadrino, el número uno Y pues hay como cuarenta pedidas Si se esperan tres horas, no le hace ¿No es grande? ¿Hay algo para los novios? ¿Para los hermanos del novio? ¿Algo así dijeron? ¿Sugirieron? Y a todos los pesanos A todos los parientes Que nos están acompañando, compadre A la gente que nos acompaña Especialmente de Virginia De Carolina del Norte Carolina del Sur De Chicago De Denver La gente también que nos acompaña Nos va a mirar allá en el estado de Oregon También A la gente de Portland De San Francisco De Oakley De Oakland ¿De dónde más, compadre? De Los Ángeles A mí que por aquí Nos está acompañando Esta oída noche Pues ya estamos en el En el seis Ya no, falta ratito En el seis de enero ¿Perdón? ¿Para quién? Para Aurora, el saludo ¿A Aurora qué, perrón? Que está en Virginia Aurora, que está en Virginia Por aquí